¿Qué son los grupos de choque o porros? Los grupos de choque o porros, así llamados, como bien sabemos, pues tienen una larga historia en las instituciones de educación media superior y superior del país. En la UNAM en concreto, desde los años 30 a 40 se tienen datos sobre el asunto. Y tienen un periodo de mucho mayor auge a partir del movimiento del 68 y ahí hay una diversidad, una situación compleja en torno a quienes son los porros. Por un lado, es importante decir que en este momento son grupos de choque que muchas veces son estudiantes mismos de la universidad, son compañeros en este caso de los estudiantes que fueron agredidos y que son de alguna manera reclutados por grupos dentro de las preparatorias de los SH, incluso de algunas facultades, para justamente agitar en este caso el movimiento estudiantil. Es importante señalar que los porros, digamos, tienen una influencia muy importante porque no solamente son grupos de choque que vemos cuando suceden casos tan terribles como el del 3 de septiembre, sino que todo el tiempo están teniendo, digamos, actividades en el sentido de crear ciertas identificaciones con los estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes, de alguna manera u otra, han tenido acercamiento a estos grupos. Entonces, hay que empezarlos a ver de una manera más calmada, con mucho más distancia, con mucho más profundidad, justo para poder observar, digamos, este fenómeno como una estrategia política de desestabilización de las instituciones. Y ese es su fin último, digamos. Entonces, es un fenómeno con muchas aristas en donde lo que interesa, digamos, o es importante en este momento tan terrible de conflicto, pues es ubicar que no son solamente los grupos de choque que vemos, sino también tiene que ver con aquellos grupos que son, digamos, los que financian a los grupos de choque y que muchas veces son por prebendas escolares, es decir, muchas veces ceden, digamos, a estas demandas de golpear, de ir a generar desmanes, etcétera, a cambio, por ejemplo, de certificados de bachillerato o de entrar a algunas facultades, en fin, lo cual denota, digamos, un problema muy complejo que tendríamos, digamos, como primer elemento para poder saber de qué estamos hablando frente a este fenómeno de una investigación muy profunda sobre justamente todas estas conexiones, sobre todos estos lazos que estos grupos establecen, sin perder de vista, que muchas de las veces pueden escudarse en distintas ideologías, ¿no? Tenemos distintos tipos en ese sentido de grupos que pueden ir, sí, desde la violencia en efecto, pero también muchas veces actúan en el momento de las asambleas, actúan en la vida cotidiana de los activistas y esas ideologías pueden ser de extrema derecha a extrema izquierda, es todo un espectro, digamos, en términos ideológicos que tratan justamente de incidir en las decisiones de los estudiantes, de incidir en los movimientos estudiantiles cuando es el caso y, digamos, que la finalidad, insisto, tiene que ver con esta necesidad de desestabilizar la vida cotidiana en las instituciones de educación media superior y superior. Por eso, incluso, en el caso de CEU, respecto de los CCHs y las preparatorias o las FES, vemos que es mucho menos, digamos, o es menor la actividad de estos grupos justamente por la facilidad política que tienen de operar o no en ciertos espacios. Por supuesto que cuando esto ocurre frente a rectoría, pues se vuelve justamente un asunto tan fuerte, pero como seguramente muchos estudiantes saben, quienes fueron a PREPA, CCH, en fin, pues saben que estos grupos se conviven cotidianamente con ellos, se les dan indicaciones por parte de las autoridades para alejarse de ellos, en fin. Que entonces no perdamos de vista que es un fenómeno complejo, que no se trata solamente de criminalizar, sino de justamente tener una investigación seria que de alguna manera establezca justicia para las personas que fueron agredidas y que necesitamos una investigación seria de fondo para saber hasta dónde están estos contactos, estas conexiones de estos grupos y poder actuar en consecuencia. Gracias.